Nueva derrota para Petro. Consejo de Estado le niega medidas cautelares que buscaban tumbar el pliego de cargos del CNE. Las decisiones del magistrado Jorge Edison Porto Carrero Vanguera. El Consejo de Estado ya había advertido que no podían frenar una investigación administrativa en el CNE que no había concluido. El presidente Gustavo Petro perdió una nueva pelea jurídica en su interno por ponerle freno al pliego de cargos en su conta por parte del Consejo Nacional Electoral CNE, que estimó que al parecer él y las directivas de su campaña violaron los topes electorales por encima de 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta de 2022. El Consejo de Estado con ponencia al magistrado Jorge Edison Porto Carrero Vanguera una medida cautelada que solicitó la defensa de Petro con la cual pretendía dejar sin piso el pliego de cargos del CNE. Semana tiene en su poder la decisión. El apoderado del accionante presentó solicitud de medida cautelar coincidente en que se ordena al Consejo Nacional Electoral la suspensión inmediata de la actuación administrativa y ni se da a conta del presidente. Se lee en la prohibida. La defensa argumentó ante el Consejo de Estado que, teniendo en cuenta que la presente acción se encuentra pendiente de decisión, se requiere, con carácter urgente, adoptar medidas provisionales para proteger los derechos fundamentales del señor presidente de la República, en razón a que el Consejo Nacional Electoral, fundándose en una decisión institucional y violatoria del precedente de unificación sobre el fuero integral del primer mandatario, propine un pliego de cargos que viola las reglas de competencia. El juez natural ya afecta a la arquitectura jurídica colombiana. Sin embargo, el magistrado portocareño consideró que, una vez analizada la solicitud de medida cautelar, se observa que la misma no reúne el requisito de periculum in mora, toda vez que no se advierte que el tiempo que toma resolver la presente controversia pueda significar un perjuicio irremediable para el tutelante. La medida provisional, añadió el Consejo de Estado, no es el escenario procesal para resolver de manera anticipada un asunto de porno. Además, recordó el magistrado que la medida cautelar no fue establecida para obtener una decisión anticipada sobre el derecho fundamental que se pretende amparar, sino que, por el contrario, fue instituida con la finalidad de garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la posible sentencia de amparo. Y con la solicitud de la medida provisional, no se acreditó ni se vislumbra el peligro que le presenta la no impactible orden encaminada a que se suspenda el proceso administrativo adelantado ante el Consejo Nacional Electoral. Esta no es la primera acción judicial que ha pretendido detener el pliego de cargos del CNE contra Gustavo Petro. Precisamente el 14 de noviembre de 2024, los magistrados del Consejo de Estado indirectamente demostraron que se cansaron de la demandatitis contra el proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente. En una decisión judicial dejaron claro que los fallos o actos definitivos son los únicos que pueden ser objeto del control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, no abarca el pliego de cargos contra Gustavo Petro y los directivos de su campaña porque en ese caso no se trata de una decisión final contra el jefe de Estado. Los actos definitivos son los únicos susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que estos son los que contienen una manifestación unilateral de la voluntad de la autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones administrativas, por los cuales se crea, modifica o extingue una cifración jurídica, se lee en la sentencia. Mientras el petrismo intenta fallidamente poner de pleno a la investigación del CNE, avanza el plazo estipulado por la ley para que la defensa de Gustavo Petro presente su descarga.